¡Suscríbete! Podemos regresar los elementos del Consejo Mundial de Derecha de Rifle nuevamente en la Arena Naucalpan, como antes. Ojalá que sí, la verdad es que la gente lo recibió muy bien y esperemos tenerlo más pronto por acá. Así es, nos veremos próximamente, no sé cuándo, solo Dios sabe, pero esperamos pronto.